Hola, soy Octavio Jesús Ledesma, tengo 18 años y soy nadador del club ACUDE. Yo comencé a los 15, digamos que a competir ya en los campeonatos nacionales, pero comenzar a practicar este deporte, comencé a los 13 años aprendiendo de a poco y como se podía. A los 14 ya entré en el plantel de mi club, comencé a participar en los torneos interprovinciales y provinciales que se organizaban y finalmente se dio los campeonatos nacionales en el 2015. La verdad es que desde que me subo al taburete y antes de largar siento esa libertad de sentir el agua cuando me tiro y la felicidad que me genera nadar, digamos. Amo este deporte y la verdad que nunca lo cambiaría ya, como hice con varios, digamos. Pero la gran felicidad y la gran emoción que me da tirarme un taburete a la pileta es muy grande. Claro, siempre uno se sube al taburete o antes de que el árbitro dé la señal. En nosotros siempre está esa idea de querer competir y de querer ganar porque de eso se trata esto. Ir a los torneos, además de pasarlo con amigos y con la familia. Y es eso, tirarse y sentir la emoción de competir contra otro. Sí, que se animen a practicarlo, que no es difícil y que la sensación que te genera de satisfacción es muy grande y que lo prueben. Ya hay un montón de disciplinas dentro de la natación, no solamente la pileta, sino tener aguas abiertas, tener water polo, tener nado sincronizado, un montón de cosas. Pero es lindo y el grupo de amigos, el ambiente familiar que se genera es muy lindo y así que los invito a que se sumen. La verdad que el mayor desafío es perder el miedo a tirarme de una torre de un trampolín. Pero un desafío también que lo tengo desde hace mucho es nadar en el Paraná, la maratón de los 88, que sería lo más grande poder tener esa experiencia. Ya uno nadando eso ya cualquier cosa le parece pequeña. Siempre hay esa duda de que te salgan bien las cosas y es normal que a veces se te den los resultados y que no se te den. Si se te dan, bueno, bienvenido sea y a seguir buscando mejores resultados. Y si no, a tratar de mejorar en las cosas que hace falta y tratar de conseguirlo como sea el resultado. Me genera mucha emoción el pensar de algún día llegar a eso. Y es otro desafío que me surge en esos momentos de decir, dentro de poco tiempo voy a estar ahí y quiero estar ahí. Y llegar a la pileta y decir, bueno, hoy comienza otro día y queremos comenzar a practicar y buscar eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!